Bueno, ahora sí, ustedes bienvenidas, pero ojos de Santander, ¿sí? Ella, ah, bueno. ¿Y por qué le dio por venir a Siloé? Por una invitación. ¿Ella es la que le invitó? ¿Y qué le ha dicho ella a Siloé? Es la historia de su caminar, que viene un día turístico, hay muchas cosas que conocer. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar a caminar de aquí para arriba. Vamos a ir a la Soleta, o sea, a la Glorieta, donde estuvo todo el conflicto acá, en uno de los bloqueos. Y ahí vamos conversando y llegamos al museo. Bueno, listo. ¿Vos tenés tarjeta del mío o no? Cura, pero de la vieja, ¿no? Mi hijo, que tiene 30 años, tuvo una de esas. ¿Y ahí no se salían los peladitos para nada? Para nada. Esto es lo más preciado que hay acá en Siloé. Ah, y vende lo más delicioso. Sí. ¿Y hierbas? Hay hierbas. Resiste a través del tiempo, vea, más de 40 años aquí. Y no vende cosas viejas, sino cosas naturales, vivas. Vende vida y salud. Ajá. Hola, ¿qué más? Bueno, esta es la Glorieta. Aquí habían bloqueos allá, allá, acá. Y desde aquí se enfrentaban a la policía. Hay unos policías con fusiles en este momento. Y este es un sitio, pues, de los bloqueos acá en la ciudad de Cali. ¿Allá en Bucaramanga sí hicieron bloqueos? Sí. ¿Sí? Pero muy mínimos y momentáneos. Ajá. Allá no, porque da la fuerza pública, sí. ¿Y todo duro? Sí. Pero es como un ejemplo de país. Bueno, este es el Dollar City. Está la memoria viva del territorio, mira. Y ayer precisamente ahí en la esquina, donde usted ve allá, hay una caja de la corriente del hospital que está al otro lado. Fueron a llevarse el cable y que ayer se murió un señor despreocutado ahí dentro de él. Entonces, mira. ¿Sienten el olor? Claro. Se siente la mente pesada, ¿no? Claro. Olor a la... Olor a dolor. Sí, ¿qué es lo más? Puro olor a dolor. Este era el Dollar City. Y a un mes del paro se presentó esta tragedia. Triste, pero cierto. La triste realidad. Sí, este es la memoria viva, la memoria andante del paro, que hoy es el día número 76. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la familia del muchacho? Unos dicen que están amenazados. Tuve un que dice, porque de todas maneras al denunciar ellos, las hermanas les denunciaron con mucha fuerza. Con mucha valentía, ¿no? Sí, porque hay que tener valentía para eso. Claro. Primero para resistir la muerte de su familiar y después para denunciar. Sí, señor. Bueno, seguimos en ruta turística por Siloé. Hoy, martes 13 de julio 2021. Tenemos el cable aéreo de Siloé. Esperemos que nuestra señora que viene... ¿De qué parte que viene? ¿De Piedecuesta? De Florian. Ah, Florian, claro. Pero sí está aquí. ¿Sí? ¿Pero vos de aquí? Pues yo tengo un bus. Ah, ya. ¿Y cómo la conociste a ella? Ella es mi tía. Ah, sí. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Pero ¿y tú por qué le sugiriste que vinieran acá a Siloé? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Pero yo no lo apago con la cámara. Y como no hay semáforo... Sí, eso, eso, eso oímos, que no hay mucho semáforo. Este cable es una... O sea, es lo único que realmente ha hecho la alcaldía bueno en Siloé. Para colaborarla en la comunidad. Estamos con mi general, vean, mi general. Uy, no, usted que viene de asalto. No, asalto aquí, hermanos. Usted que viene de asalto. Está gordito este líder social, es un líder social tenaz. ¿Qué más? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señorita. Como yo no oigo hable, me duro y despacio. Le hablo como santandereana, fuerte. Bueno, eso, como santandereana y como jaleña, pues también. Y como paisano. Paisano, pues, 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 pues. ¿Eres un líder social de acá? Sí, claro, líder. Cuéntame, cuéntame la historia, ¿cómo va usted? Vamos bien, vamos bien. Y estamos caminando con ella, que viene de Santander. Bueno, yo necesito saber de que la alcaldía o el gobernador o la gobernadora de Cali. Les va a poner un comedor a los pobres aquí adónde, es que van a poner los comedores que están hablando, que están diciendo que la ayuda para los que no tienen nada donde almorzar, que porque no tienen trabajo, que porque son empálidos. Pero, pues, como siempre, eso es puro cuento al principio. ¿Usted qué me puede decir de eso? ¿Cómo sabe usted que se mantiene en las alturas? Creo que el que más debe saber de eso, que se unta más de los funcionarios, yo mantengo al margen de ellos, es Héctor Fabio. ¿No ha llegado? No, 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 no. Ese nos tiene la información. Esto es padre, pues, que la primera línea, los empresarios comienzan a ofrecer cosas y cosas. Oye, hay que cogerlos cuando ofrecen. Sí, pero... Cogerlos, comprometerlos. Ajá. Porque si no, después... Es un abuelo líder de la tercera edad. Excelente. Y no, y todavía tiene mucha capacidad. No, es... Viene, ¿eh, man? Y es fuerte. Yo pienso que el trabajo comunitario lo mantiene a uno como alentadito. Sí, pero también a veces lo estresa cuando la gente comienza a meterse con uno. Ese es uno de los trabajos más desagradecidos que uno se metió ahí porque lo lleva como en la vena. Porque quiere. El día que le lleve la gana ahí se se va y no tiene ningún problema. Yo dije yo, lo lleva a uno en la vena. Sí, sí, sí. ¿Y qué línea de trabajo social tienes? Yo trabajo con veeduría. Sí. Y trabajo con la Junta de Acción Comunal. Ah, qué bien. Pero tengo muchas años que estoy trabajando en ese tema. Ah, eso está bien. Tengo 20 años que estoy trabajando con la parte oficial. Muy bien. A ver, la gente se enseña cómo le arregle todos los problemas. Me llaman a uno de todas horas. Ajá. Eso me estaban llamando Olimpia. ¿Sí? Sí, eso le llaman a uno de todas horas. ¿Y ya cuánto llevas aquí en Cali? Tres días. Tres días. ¿Y ya la llevaste a Puerto Resistencia? Sí. Sí. Apenas entrándome tomé una foto. Ah, bueno, qué bien. Porque eso es ya algo más artístico. Sí. Espectacular. ¿Y el domingo la llevaste a los murales o no? Eh, ella estaba cuadrando allá murales y nosotros pasamos más tarde. Ajá. Ayer estuvimos murales. Muy lindo. ¿Eh? Espectacular. Cualquier cantidad de artísticos. Sí. Sí, no, también es difícil la relación allí, pero pues cada uno va buscándole alternativas. Gracias. Allá esta chica tiene su propia rata. Sí. De este tamaño lo mandó a hacer con bigotito y lo coloca sobre el piso. Un gargito rodante. Ah, sí. Como una zorrita, se llama allá. Ajá. Esca como lo dice. Sí, carasilla. Y la vaca. Pero esta es una zorra en madera así pequeña. Sí. Con balineras. Y ella la va caminando y ya el político de turno encima, ¿no? Ah, ya. La raza tiene el caminado por el político de turno encima. Ah, qué bien. Bueno, y entonces allá están las cosas. Bueno, esto es una olla llanacona. Otros indígenas eran llanaconas acá. Espectacular. Aquí no hay energía para vigilarte. Confiamos en ti atentamente a las cámaras del museo. Porque aquí no son permitidas las fotografías ni los videos. Son una obligación hacerlas. Para que no hayan de mantener la memoria. Y aquí estuvo este señor, Luisito Comunica. Ah. Acá tenemos primer televisor, el primer teléfono que se usó en Siloé. Bueno. Diferentes. Esa nivel es una realidad que se usó en Siloé. ¿Ah? ¿Primer teléfono? Acá está. Y el primer televisor. Ok. No, pues me imagino que todo el mundo ahí pegaba ese televisor a Siloé. Un italiano. Eso era un italiano. Y eso eran televisores comunitarios. Era para toda la familia y para los vecinos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ahora ya la... Cuando yo estaba niña, mejor dicho, el vecino tenía el televisor y todo el mundo se sentaba ahí en las cuadras. Ahora en las casas ya hay dos y tres, cuatro televisores. Ah, sí, señor. Y unos cuatro o cinco celulares. ¿Sábado es el cuatro? Sábado es del 56. ¿Cuándo se empieza a poblar, Siloé? Desde 1907 nace y realmente la población fuerte se da en el 48. En adelante. Aquí están los diablos, una tradición. Aquí viene otro entierro. A ver, son siete, ocho, diez muertos en el día. Esta es la forma del transporte. Esto es lo del cable. Y así era eso el pase que usted ve al frente. Hasta hace dos años era así. No, 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 no. Esto a mí me parece tan bonito. ¿Esto es? Claro, me parece tan bonito allá. Pero más dos veces se ve en un carro atrás y en un carro acá también. Esto me parece tan bonito, tan plástico, tan cómodo, tan útil. Proceso del transporte acá en Siloé. Siloé, Siloé TV, Siloé TV, desde el Museo Popular de Siloé, con turistas santandereanos. Y esto es la simbología de las minas de carbón. No, ahí está el libro que... Ahí está el libro que acabamos de lanzar. En este lugar que yo le digo de la cumbre, hay algo que se llama, y es muy reconocido, Los Matachines. O sea, Los Diablos. Sí, allá estos chicos se distrazan en ciertas temporadas y todos abren con su distraje y tocan sus bandas. Eso es algo muy llamativo y se utiliza para los espectáculos, para los servicios de las ferias. Sí, claro. Son muy reconocidos. ¿En qué lado? La cumbre, barrio La Cumbre. Allá en... En Florida Blanca. En Florida Blanca. Ah, qué bien. Barrio La Cumbre. Sí, sobre usted, cualquier cantidad de máscaras y todos elaborados por ellos mismos, las prendas, las máscaras, todo mismo lo elaboran. Qué bien. Pero allá lo llaman ellos Matachines, porque son de muchos colorinos. O sea, los trajes no son así en un solo tono, sino que, digamos, son un traje, sobre ese traje recortan tiras de muchos colores, así con helazas. Y entonces usted los ve de muchos colores. Bueno, esta es la sesión de la Escuela de Diablo y Chirimías de Siloé. ¿Eh? Aquí los niños vienen y cogen los instrumentos, tocan, se visten, bailan. Y entonces los periodistas preguntan por dónde está el profesor. Aquí no hay profesores. Ellos mismos a través de YouTube, unos de otros barrios de la ciudad vienen porque han aprendido a tocar por YouTube. Y nosotros acá aprendemos desde ver los diablos. Entonces cada año hacemos un carnaval e impulsamos el carnal natural más antiguo porque es que este carnaval dura dos meses y medio. Por toda la ciudad, inclusive van a jamundí, van a tocar y a pedir un cambio en las monedas, ¿no? Por lo tanto se mantiene la tradición. Bueno, ese libro lo acabamos hace 15 días de lanzar. Esa es la memoria del Siloé. Y paradójicamente lo ven mostrando como 4 o 5 años recogiendo la información. Y el título siempre fue Siloé resiste a través del tiempo, memoria visual. Y como anillo al dedo para el paro. Entonces lo único que pudimos poner porque ya estaba ya prácticamente impreso, terminado, fue una fotografía que está atrás. Que dice Siloé resiste. Atrás, esa. Esa es de ahora. Ay, qué bonito. Eso es lo único que pudimos rescatar. La simbología de las minas. Es todos los elementos de las minas de carbón. Cascos, tarros, malacates. Pues, porque nosotros somos un territorio realmente minero. Y aquí, vea, no son permitidas las fotografías ni videos. Es una obligación hacerlos. Sube lo otro. Que la gente llega y cuando les digo eso, bajan de una vez. No, no, no. Es una obligación hacerlos. Si uno, pues, como en algunas partes no le permiten a uno. Lo primero que dice es prohibido tomar fotos. No, aquí es antes tome fotos. Aquí es prohibido hacer silencio. Haga huya. Aquí es toque las cosas. Agarre las cosas para que sienta los espíritus de nuestra gente. Yo tengo una. Sí. Una. Esa olla es un encierro. Ajá. No tiene. Es como esa. Sí. Tiene que colocarle una llantica para poderla parar porque no tiene, no es plana. Sí. Es un huevito, pero muy pequeña, embordadita más. Bueno, ¿qué tal les ha parecido la caminata? Espectacular. Ah, qué bien. Los zapatos. Los zapatos es una apuesta que nosotros tenemos acá. Cada que caminamos recogimos un o dos zapatos y los vamos colgando como el esfuerzo de la gente de si lo voy a estudiar, yendo al estudio, al colegio, a la universidad, a jugar fútbol, la gente que viene a trabajar, bueno, obreros. Y entonces, como eso lo recogemos desde la calle, la gente los va tirando en la calle, y pues ahí tenemos esa posibilidad de ponerlos ahí, recibirlos. Y esto es en memoria a los desaparecidos de Ayotzinapa, los asesinados en México, ¿no? Y vino una vez un mexicano y citó y vio el letrero y dijo, yo te traigo un regalo en un año que venga. Allá el año trajo esa chaqueta original mexicana de la policía. No sé cómo la montó, se montó el avión con eso, que eso es prohibido. Sí. Y aquí está. Aquí no es prohibido porque aquí no estamos en México, pero allá sí. Esa es pareja tan interesante. Yo tengo una amiga que es representante afroconidiana. Bueno, y vos te sorprendiste cuando preguntaste cuánto valía la entrada al buceo y la caminata, cuando te dije que no valía nada. Me dio gusto. ¿Te dio gusto? Me dio gusto escuchar que... ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. No, pues yo dije, pues, yo no sé, uno normalmente pregunta, pues, de preparación. Claro, obviamente. ¿Cuál es el presupuesto del día? Sí. Y no, me dio mucho gusto escuchar eso, como que vale mil millones de dólares porque usted no lo puede comprar. Sí. Sí, muy chistoso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por recorrer, si lo ve. Muy amables. Muy bienvenidos a la hora que sea. Seguirla mostrando. Ajá. De verdad, o sea, ahorita más que usted está ocupado. Sí. Sí. Ese triciclo ya no existe. ¿Eso que hay ahí? ¿Quiere que le cuente la historia? Los artistas dicen, uy, qué chimba de instalación, dicen ellos. Y yo les digo, no, eso no es ninguna chimba de instalación, eso es recordando una tragedia sobre otra tragedia. Milena, una sardina, con su novio, su marido, vendían droga allá mismo, donde pasamos ahorita por el Donald City, ahí en ese puente, ahí vendían droga. Y en algún momento la recogieron en un carro, lo llevaron hacia afuera de la ciudad, al río Meléndez, por un sector que se llama Villa Carmelo. Y ahí los asesinaron, ahí los dejaron tirados. Entonces, la familia de ella quería velarla en su propia casa. La casa de ellos era una piecita, más o menos como de ese tamaño, donde entraron ahorita, donde está el televisor más viejo, el primer televisor. Y entonces, ahí vivían como 18 mirandinas, recicladores ellos, en esa piecita. Entonces, donde el ñato le prestaron un villar, el villar del ñato le prestaron para que pudieran velarla. Y pues ellos, alguno de ellos, dejó una veladora para pedirle a Dios que la llevara directamente al cielo. Y como a las dos de la mañana la veladora se volvió y les quemó todo el ranchito con todo el reciclaje. Entonces, el grupo de la Playboy, que están alrededor de ellos, comenzaron, se volvieron solidarios ahí en ese momento. Y comenzaron a recoger algo de dinero para poder hacerle otra vez la casa. Y entre eso, nos pidieron también a nosotros el favor. Nosotros ayudamos con algunas cositas. Y, claro, había que sacar todos esos residuos quemados. Y entre toda esa cantidad de basura quemada, pues, encontraron esa bicicleta, ¿cierto? Y entonces, Fernando dijo, no, eso para el loco del David, para que cuente la historia de lo que pasó aquí. Sí, de hecho, la pusimos en la parte de abajo. Y una vez, una mañana, yo estaba escribiendo en el computador cuando escuché que una niña decía, mi bicicleta, y el ratico lloró. Entonces, yo salté y le dije a la niña, niña, es tu bicicleta, que sí, ya te la bajo. Y entonces, la señora volvió y le pegó otra palmada. Y le dije, eso ya no sirve para nada. Yo entendí ahí que no sirve para nada para montar, pero ella le traía recuerdos de la tía. Entonces, imagínese cómo es, cómo uno tiene las miradas. Las miradas son diferentes. Entonces, los artistas la ven como si fuera una cosa hecha, pues, pero es una cosa natural. Eso es lo que pasó. Y ese es el símbolo de una tragedia sobre otra tragedia. Entonces, esto es parte de la memoria del territorio. Y esta es de hace ocho días cuando las camisas blancas, las hombres y mujeres de bien, fueron y entonces taparon pues los muros, los grafitis, los murales que habían. Y este tarro estaba lleno de pintura. Lo dejaron con nuestros rodillos. Dejaron muchos, los ricos dejaron muchas cosas tiradas. Entre esos, este tarro estaba lleno de pintura. Y yo dije, me llevo esa pintura para allá porque me va a servir. Y resulta que pasó un muchacho en una moto, le dio como rabia de que pintaron, de que taparon los murales y le metí una patada y me botó la pintura. Me tocó otra vez, me fui el tarro nomás y los rodillos. Y el fin de semana, como ustedes vieron, estos son parte de lo que con nosotros pintaron allá. Les traemos cositas para mantener la memoria viva. La memoria viva de unos murales coloridos, y anteriormente habrán más coloridos todavía. Y es una discusión de la calle, ¿no? Entonces los ricos pintaron de color grisáceo. Miren, es que ahí está todavía se ve. ¿Eso fue en todo el país? En algunas partes del país. En Caramanga pasó eso. En algunas partes del país. Hay algo que se llama la Puerta del Sol. Sí. Es como la salida del área metropolitana donde se vive aquí para el entrado, Caramanga, Floría Blanca, Piedicuesta, Leorija. Y un grupo de feministas hizo unos murales muy espectaculares. Y también de tres murales, pues colocaron la realidad agresiva con palabras. Sí. Entonces al otro día la gente les hizo la operación Pantera Rosa, ¿no? Se borró. Se borró todo. Y después al otro día entonces ellas pidieron y la gente les colaboró. Entonces volvieron a pintar otras cosas y pintaron la vía, sobre la vía. También le mandaron a levantar todo. Entonces ya se colocó fue como un aviso con los colores patrios. Sí. Donde dice Santander, Bucaramanga, tal. Ya le cambiaron el nombre, ¿sí? Pero eso es por todas partes. Supuestamente la gente de bien, porque yo soy de las que le doy paro, eso sí les dio una pelera por el país. La gente de bien, digamos, la gran mayoría son contratistas de las alcaldías y familiares de los policías. Sí, así es. Y uno que otro riquillo de esos que nos patrocina. Es la palabra. Bueno, pues entonces aquí mantenemos la memoria en el momento. Hoy es el día 76 del paro nacional. Eso es algo mejor dicho, inolvidable. Incluso yo miraba ayer por Facebook y me enteré que la minga indígena va para Bucaramanga de Dios. Sí, va para Bucaramanga. Bueno, y aquí también tenemos para que nos digan que nos parcializamos. Están también los policías que murieron, pero a comparación de los sesenta y pico muertos civiles, hay tres policías asesinados. De parte y parte sabemos que los muertos, pues, los pone el pueblo realmente. Y ojalá eso no pasara. Si quieres, levanta eso que es liviano para que sientas el... Sienta la adrenalina ahí. No, tranquila, tranquila, que es un... No, ahí cae. Pues, puta. No sé. Esto es de... ¿De acero? De acero. Marica, ¿y quién carga esto? Lo cargaba un pelado de la primera línea acá en Siloé. Y tiene un tiro de fusil. Imagínese tan grueso eso y le pasó un tiro de fusil. Claro. Claro. Y o mejor dicho, ese que lo carga, tiene toda la disponibilidad y la energía y lo lleva. Ella está inquieta en levantar, ella lo quiere levantar. Eso es cargarlo durísimo. No, es que no me imagino nomás cargarlo. Y tenerse... O sea, hay que quedarse allí durante todas las jornadas duran. Cargando esto, ¿verdad? Está pesadísimo. Tiene de intento porque está pesadísimo. Yo dije, no sé qué habla atrás cuando le digo, levantenlo que es muy liviano. Yo me imaginé que iba a estar pesado, pero ¡guau! No es tan pesado. Bueno, estas cosas son las que... El desaparador de los carriles del... Y entonces los busesos lo arrancaban para tirarle a la encima. Sí. No hay mucho... ¿Cómo qué? Muchas... Tocan tener mucho cuidado caminando porque si no, no se van a cantar. Claro, con eso sí. Bueno, realmente la corrupción es el problema, el peor marqués de Colombia. 50 millones de pesos son los que roban la rata de cuello blanco en Colombia. La primera razón del paro colombiano. Y ahí tenemos la ratica. Esta es como la memoria viva.